Un man-maker lidera, un man-maker toma posiciones, un man-maker se elige a sí mismo, un man-maker no necesita permiso de nadie, pero un man-maker lidera. Hola, soy Ira García, soy blogger, speaker, emprendedor, empresario y me dedico a vivir tan intensamente como trabajo. Cuando salgáis de aquí, hacer cosas, poner en práctica, no esperéis al mañana. Entonces, continuamente, estamos esperando que alguien venga y nos diga ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿En qué estudiar? ¿Qué proyecto hacer? Entonces, si fallas, puedes levantar las manos y decir Ah, no es culpa mía, tú me dijiste lo que tenía que hacer, ¿no? Siempre tratamos de absolvernos de la responsabilidad de tomar iniciativa o de arriesgar. Cualquier cosa es posible si realmente te das cuenta de que no existe un mapa, de que la vida es un borrador y de que el único trazo al que importa es el tuyo. La gente piensa que lo más importante es la salud, la familia. Hay gente incluso tan loca que piensa que lo importante es el dinero. Pero ¿sabéis lo que es realmente importante? El tiempo. Porque sin tiempo, tú no tienes salud, no tienes tiempo para dedicar a tu familia ni para hacer dinero. Bueno, cinco consejos, ignora consejos no solicitados, sobresal de ti mismo para luego sobresalir del resto, da un paso al frente y colócate siempre en la línea de fuego, defiende tus ideales, sé tan bueno viviendo la vida rumbeando como lo eres trabajando y vive de manera que cuando la muerte venga por ti te encuentres bien vivo. Gracias a todos y soy Ira García. Adiós. Gracias.